Buenos días, queremos invitaros a todos a la charla que se va a hacer el jueves que viene en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde con motivo del Día Internacional del VIH. Como sabéis, esto es una enfermedad que apareció en los años 80, fue devastadora, todo el que se contagiaba moría y además se estigmatizó como que era una enfermedad que solo afectaba a un grupo de personas. Con esta charla que se va a hacer el jueves, queremos quitar todos esos estigmas, todos esos tabúes, los avances que han habido en medicina desde entonces, porque hoy en día ya no es lo mismo estar enfermo de sida que ser portador de VIH. Entonces, consideramos que es una charla muy interesante para toda la población alameña, para todos los jóvenes y os invitamos a todos a asistir porque se va a proyectar un pequeño corto y después se va a establecer una tertulia. Bueno, pienso que es muy interesante la reunión, sobre todo porque por los datos que tenemos, los datos matan relatos y los datos que hay son duros porque en España hay unos 150.000 personas que son portadoras del VIH y lo grave de esto es que el 13% lo desconoce. Es una enfermedad que tiene un periodo de muchos años, entre 7, 8 o 9, que tú puedas ser portador y puedas estar transmitiendo la enfermedad sin saberlo. Entonces, el corto que vamos a poner va a abrir el debate para fomentar que se hagan las pruebas del VIH y sobre todo está enfocado a la prevención, porque la prevención es fundamental. Gracias. 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 Gracias.